Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida, me vine al norte con una grande ilusión. Era mi afán de ayudar a mi familia, pero ¡ay qué suerte tan perra me tocó! Yo la adoraba y la escribía día con día, y le mandaba dinero en cantidad. Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro la vine yo a encontrar. ¡Gracias!